Hoy, 13 de septiembre de 2024, publicamos Dinosaurios y mecánica cuántica y también ADN e historia hispana. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial. En estos últimos sitios encontrará usted audios históricos completos. No hemos podido publicar en estos espacios por un problema técnico. Gracias por su apoyo.